Muchas gracias, Presidenta. Señor Presidente del Gobierno, es verdad que las fotos no son incompatibles con tomar decisiones políticas y gobernar bien, pero tienen más justificación en la oposición que en el Gobierno, porque la tarea principal del Gobierno es hacer las cosas bien. Y como quiera que se han traído distintas iniciativas parlamentarias respecto de la construcción de la segunda pista del aeropuerto Sur Reina Sofía, le quiero hacer una pregunta y es que qué ha hecho el Gobierno para intentar que una competencia que es para persuadir en definitiva al Estado, porque es una competencia exclusiva del Estado, pero hay que tener en cuenta que las infraestructuras aeroportuarias, y en este caso es una infraestructura de interés internacional que tiene una gran incidencia en el desarrollo económico y social, no sólo de la isla de Tenerife, sino de Canarias, porque hay que tener en cuenta que este aeropuerto conecta el conjunto de las islas del archipiélago, conecta con Europa y con el mundo, y por tanto tiene una incidencia capital en el desarrollo económico y social de este archipiélago. Hay que persuadir al Gobierno de España para que efectivamente sepa que los aeropuertos y los puertos son infraestructuras estratégicas para la cohesión territorial, en un archipiélago que está fraccionado en islas y está alejado del continente. Por tanto, las dos incidencias que han tenido lugar en el año 2015, una, en un vuelo de Tenerife Sur-Berlín, por incidencias de haberse reventado en el despegue dos gomas, no pueden paralizar la economía de un archipiélago. 28 vuelos derivados a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El 28 del mes pasado, 30 vuelos cancelados de llegada, porque tienen que derivarse a Gran Canaria, Tenerife y otros lugares. Miren, este es un aeropuerto que tiene una gran importancia, pero está ya llegando al límite de su capacidad. No se invierte, tiene 39 años desde que se inauguró y solo se ha invertido en el edificio terminal 2 de una forma razonablemente potente. Y hace falta que haya una gestión con el Gobierno de España para que efectivamente se pueda llevar a cabo la segunda pista y además... ¡Gracias!